Hola amigos bienvenidos a mi canal. Para apoyarnos, no olvide suscribirse a nuestro canal crítico positivo, activar las notificaciones, comentar y hacer clic en el botón me gusta. Handercel ha sido visto por primera vez en mucho tiempo, mira quien es. Se preguntó quien era el cerebro a su lado. Las imágenes cayeron como bomba en la agenda. Todo el mundo habla de estas imágenes. Le recomendamos que vea nuestros vídeos hasta el final para obtener más información sobre Handercel. Handercel, que llegó a la cima con su actuación en la serie de televisión Senkal Kappen, aún se las arregla para ser una actriz popular a pesar de que la serie ha terminado. No está en la agenda. Handercel, quien recientemente ha protagonizado comerciales, también está en la agenda con las denuncias de separación con Keran Bursin. Su falta de explicación también fue confusa. Los fanáticos, que habían estado esperando una foto de Handercel durante mucho tiempo, la vieron en el partido de baloncesto. Quienes vieron que el equipo favorito de Handercel estaba en el partido de baloncesto quedaron muy sorprendidos. Fue a la arena para apoyar al equipo que amaba. El equipo que apoyó ganó. Handercel se tomó una selfie con un caballero. Al ver esto, los fanáticos se preguntaron quién era el Bey a su lado. Se supo que Handercel se tomó una selfie con una fan. Las imágenes de Handercel también recibieron muchos comentarios. Recibió muchos me gusta y comentarios como ¿Dónde estás, niña hermosa, es un paraíso ver tu cara, te extrañaste mucho? Sobre todo, el caballero a su lado era una cuestión de curiosidad. Después de que se reveló que ella era fan, los fanáticos de Handercel dieron un suspiro de alivio. Espero verte de nuevo con nuevas noticias. Puede compartir sus pensamientos sobre nuestro vídeo con nosotros. Adiós. Adiós.